Desde que ambos compartieron créditos en la telenovela, en Tierras Salvajes, Horacio Pancheri y Diego Oliveira se volvieron inseparables. Tristemente esa amistad llegó a su fin. Hoy en día, Diego y Horacio no se pueden ver ni en pintura. Resulta que los actores no solamente compartían el gusto por la actuación y las mujeres, sino que Horacio le ocultó a su mejor amigo, que se había enamorado perdidamente de su esposa, Mónica Ayos. Todo empezó cuando Diego y Horacio se conocieron en el 2017. Era tan grande la amistad que tenían que empezaron a frecuentarse, en reuniones sociales y hasta en sus propias casas. Diego se encariñó tanto con su colega, que le presentó a toda su familia. En esos momentos Horacio andaba con Paulina Goto. Ellos estaban súper enamorados y hasta tenían planes de boda. Pero esa relación se vino abajo cuando comenzaron a compartir mucho tiempo con Diego y Mónica. Horacio se dio cuenta que empezaba a tener sentimientos por Mónica. Ella era la mujer de su mejor amigo y él no lo podía creer. Sin embargo, al famoso le gustaba a Mónica de hace tiempo atrás. Ya cuando comenzaron a convivir, el enamoramiento terminó por darse. Y es que de hecho ambos tienen un carácter muy similar. Son bromistas, divertidos y se la pasaban increíblemente bien juntos. Obviamente se dice que al principio Horacio hizo todo lo posible por disimular sus sentimientos hacia Mónica. Sin embargo, la atracción que sentía por ella era demasiada. Esto hizo que su relación con Paulina Goto se desgastara. Cuando ambos se dieron un tiempo y se distanciaron, Mónica fue la primera en insistir que qué había sucedido. Pero fue entonces, en mayo del 2018, que Horacio no aguantó más y le dijo a Mónica que realmente la amaba. Lo más sorprendente de todo fue que Mónica le dijo exactamente lo mismo. Los dos no se quedaron con las ganas y empezaron un romance secreto. Mónica y Horacio se veían todos los días en México. Cuando terminó las grabaciones de las telenovelas, ambos se regresaron a Miami. Los dos todo el tiempo estaban hablando, intercambiaban mensajes y hasta hacían videollamadas. La gota que derramó el vaso fue cuando ambos se pusieron de acuerdo y decidieron viajar a Argentina juntos. Para ese momento ya ninguno de los dos ocultaba su romance. Todo el tiempo en redes sociales subían contenido juntos y hasta se hospedaron en casa de Horacio. La que de plano no se quedó callada fue Paulina Goto. Ella le dijo a Diego lo que estaba sucediendo, pero él no le creyó. A partir de ese momento los contratiempos empezaron. Horacio estaba demasiado enamorado de Mónica y quería formalizar su relación. Al famoso actor no le importó que se trataba de la esposa de su gran amigo, que ella fuera 10 años más grande que él y que incluso tuviera ya dos hijos. Por esta pequeña gigantesca razón, ambos no pueden verse ni en pintura. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.